Vamos con Diego Lara a la ciudad de Ambato en donde Macará se impone al Deportivo Quito que ya está en México. Centro. Y un remate de la gente del Deportivo Quito cuando se tiraba en el área. Está siempre en los centrales, ¿no? El número 5 del elenco Chulla. Checa y Sacmina, hombres que están en el área. Ahí está Homero Mistral Valencia, antes lo veíamos a Carlos Isquia. Me sorprendió un poco, iba como favorito campeón ecuatoriano, pero el fútbol es así. No lo vi bien al Deportivo Quito, sinceramente no lo vi bien al Cuadro Chulla. Las salidas de algunos jugadores, no sé hasta qué punto han influido. Osvaldo Mil, Dacampus. Macará tuvo en Quinteros a un hombre muy peligroso, ahí está el centro. Sale el arquero, mal Boni, intentan salvarle en la raya y Diego González la empuja dentro. El que fuera de zaguero de técnico y ahora defiende a Macará. Anota el gol que le da 3 puntos al equipo celestial. Quintero figura de la Serie B el año anterior y ahora Diego González marca en definitiva la primera victoria a Macará. Intenta sacarla, Checa también queda impotente ante el cabezazo de corta distancia de González. Y con esto ganó el equipo del Club Deportivo Macará de Ambato a los Chuyasquiteños. Estaba el conde Cristian Mora sacando esa pelota del capitán Luis Fernando Saritama.